Que el corte es preventivo, organizado por la policía de la ciudad, ya que tiene la información de que podrían venir fleteros a cortar el tránsito. A diferencia de ayer, hoy están dejando pasar a colectivos y a taxis con pasajeros. Por eso el tránsito se hace un poco más ágil, pero igual ustedes escuchan los bocinazos y el enojo de la gente, esto porque hay un caos de tránsito en la zona. Repetimos que estamos en Belgrano y Entre Ríos, en la zona del Congreso. Solamente está cortada la avenida Entre Ríos, todas las laterales del Congreso sí están habilitadas. Me voy a acercar a hablar con este hombre que le está pidiendo que lo dejen pasar y le están diciendo que no. Tengo que llamar al colegio a la nena acá en Moreno, acá a la vuelta. ¿Cómo va a llegar a la vuelta? Es ya tarde ya. ¿Cuándo hace que estás esperando para pasar? Yo sé, dos minutos. No, pero tengo que llevar a la hija. Mirá, acá va el instituto, ¿cómo le va? El señor, el agente de tránsito lo que le está diciendo es que no podés pasar porque está cortado, solamente pasan colectivos y taxis con pasajeros. Y el señor le explica que tiene que llegar a su hija al colegio a media cuadra. Y acá la verdad es que no se puede dejar el auto estacionado porque es un caos. Bueno, esta es una de las situaciones que se están viviendo hoy a la mañana. Sí, siguen discutiendo, si querés me acerco. A ver, vamos a seguir escuchándolo. ¿Qué vas a hacer? Sí, me voy caminando al colegio porque ya entra. ¿Vas a dejar el auto acá? Sí, lo voy a dejar el auto acá porque todos los días... Lo vas a dejar en el medio de la calle. Sí, sí, lo voy a dejar acá. Si no me dejan pasar, no puedo ir yo. Bueno, yo lo ayudo, yo le cierro la puerta. Y sí, ¿te vas a quedar vos arriba del auto? No. ¿Puede dejar el auto acá estacionado? No pueden hablar y no los vamos a molestar porque la realidad es que si no pueden llegar a tener un problema. Pero lo vas a dejar acá estacionado, te vas a quedar... Sí, porque sí, porque... Bueno, ya tampoco... Se fueron, se fueron los dos y dejaron el auto abierto. Entiendo que con alguna pertenencia, si tienen todo arriba del auto, que ocasionan más todavía entorpecimiento del tránsito. La policía hace un ratito lo que había hecho era correr un patrullero para habilitar un espacio más ancho para que puedan pasar los colectivos y los taxis. Pasan los que están acreditados en el Congreso, gente que trabaje en el Congreso y que pueda acreditar que trabaje ahí con alguna documentación, sí puede pasar. La gente que vive en estos edificios, hasta ahora yo vi por lo menos tres episodios que no los dejaron pasar. En general, la policía llega unos minutos antes o un rato antes de la manifestación para reorganizar el tránsito, para avisarle a los automovilistas. Bueno, va a haber un corte preventivamente, uno o dos cuadras antes ya le van avisando a los automovilistas que se tienen que desviar. Pero nunca se corta antes que llegue la movilización. Esto ocurrió ayer. Mirá, los taxis que nos vienen a buscar al trabajo nos contaban que desde las 3 de la mañana ya estaba cortado toda la zona del Congreso. ¿Pudiste? Acaba de llegar el dueño de la camioneta. Acaba de llegar. ¿Pudiste ir? Estás más tranquilo ahora. Sí, 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 porque la verdad no me dejaban pasar. Acá a media cuadra tengo el colegio de mis dos nenas y no me dejaban pasar. Recién yo llegué, pasó un auto particular y me dicen que no puedo pasar un auto particular. Le pedí por favor que tengo que ir al colegio de la nena porque ya si a las 8 y media entran, los 8 y cuarto. Y llego tarde. Una vergüenza. Nadie le cuesta. Dejame pasar y yo doblo acá en Moreno. Ves que me quieren hacer una vuelta y tengo que dar, no sé, por todo el tránsito te voy a tardar casi 20 o 30 minutos. Y llego tarde. Y además acá no podías dejar el auto en ningún lugar salvo dejarlo así tirado. Pero lo dejaste abierto. Es la segunda vez que me pasa esto. Y la segunda vez que dejo el auto acá yo. Porque la verdad ya me pasó, el año pasado me pasó lo mismo. Yo todo el día tengo que hacer el trayecto porque tengo que dejar el colegio de mi nena. No puede ser que no me dejen pasar. Le pedí por favor, le pedí. Bueno, gracias. Vas a arrancar el día un poco más tranquilo ahora. Sí, 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 ahora sí. Ya está, la dejaste en el colegio. De igual modo dejaste pertenencias. ¿Te hicieron alguna multa? ¿Te dijo que te iba a dar multa? Segundo que me va a dar multa, pero ¿qué voy a hacer? No te importa. No me importa. Tengo que dejar a mi nena el colegio temprano. Que entren al colegio temprano. ¿Qué te genera toda esta situación? La verdad, muy bien. ¿Cómo lo hiciste el día? Mal, ahora mal. Ya un poco con nervio y todo eso. No, yo tenía que dejar el colegio a mi nena. No me dejaron pasar. Me dijo que el auto particular no pasa. Hace dos minutos antes que yo llegue pasó un auto particular. Y le hice ver que mi nena, tengo dos nenas. Una que va a salir de tres y una a segundo grado. ¿Están acá? ¿Están acá? ¿No estaban ahora recién cuando la llevaste al colegio? ¿Qué pasaba? No, no me preguntaron nada. La verdad, dejaron que yo baje. Encima una nena estaba durmiendo. Y la verdad es algo, no sé. ¿Qué viste cuando pasaste este corte? No hay nada. No hay nada. No sé para qué. ¿Los fleteros no están? No están, no hay nada. Exactamente. ¿Por qué hacen todo esto? ¿Vos le explicaste la situación que ibas con chicos? Sí, sí, le dije, no me dejaron pasar. Entonces, si tienen miedo que vayan los fleteros, que corten los fleteros. Pero no los auto particulares. Aparte yo voy hasta, le dije, voy acá a Moreno, doblo. Y me voy. Claro. ¿Y qué te dijeron? Me dijeron que no. Auto particulares no pasan. Incluso le hice ver a mi nena. Tuve que despertar a mi nena. Llevarle a UPA. A las dos. ¿Te mostró el acta de contravención que te hizo? No, no me muestro nada. No me dieron nada. O sea, creo que no me hicieron nada. ¿Qué te pasó ayer también? Muchas gracias. No, esto me pasó el año pasado también. Gracias. Bueno, ahí está. Lo escuchábamos al señor que había dejado la camioneta abandonada y llevó las nenas al colegio. Hizo 50 metros nada más. Ese momento que presenciamos nosotros fue el exacto momento de un ataque de furia de cualquiera de estos automovilistas. Porque vos tenés una situación concreta. Él tenía que llevar las nenas al colegio y dejó tirada la camioneta. No le importó absolutamente nada lo que le pasaría a cualquiera de estos automovilistas. Por eso la mayoría no cerraban la ventanilla y no querían hablar. Porque vos imaginate que tenés que llegar a un compromiso, tenés que llegar al trabajo, te descuentan el presentismo y te encontrás con esto. Y encima ves que no hay un corte. Bueno, imaginate si no te genera, por lo menos, cuanto menos bronca. Una situación de incomodidad. Este hombre se va ahora. La verdad es que no le hicieron la multa. Yo le pregunté a la gente de tránsito de la ciudad. No le hicieron la multa. Así que el señor se va, por eso no le mostró la contravención. Ya está, está subsanado ese episodio. Pero la verdad es que siguen cortando.